¿Cómo le fue la reunión con el presidente? No, voy. Una reunión respetuosa, franca. Vamos a hacer una evaluación enseguida en el partido querido Juan Carlos. ¿Acogieron las propuestas del Partido Centro Democrático? Eso es todo. Es de hablar con toda sinceridad, no necesariamente acoger. ¿Qué punto les pusieron los... Muchos, Juan Carlos. Pero déjenme, yo hago un examen con Miguel Uribe y con Oscar Darío, que son nuestros ponentes de la tributaria, antes de dar declaraciones. ¿Pero aceptó algunos cambios en la reforma tributaria? Se discutió. Se discutió, diría yo. ¿Cuáles fueron las reformas más complicadas para dialogar con el presidente Petro? Todas, ya lo veo. Camino vamos. Muchas gracias, señor presidente Álvaro Uribe Vélez, aquí a la salida de la Casa Nariño, del centro de Bogotá. En esta oportunidad, asolado. Buen sol, buen clima. Y todo parece indicar que ese será el clima entre el partido de oposición minoritario en el Capitolio Nacional y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el centro de Bogotá, para Tiene News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro. Juan Carlos Martínez, periodismo puro. Juan Carlos Martínez, periodismo puro. Juan Carlos Martínez, periodismo puro.